Ante los señalamientos por violación sexual por parte de dos víctimas contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, por lo que hoy, como vimos al inicio, un grupo de mujeres se manifestó, mi compañera Liliana Padilla platicó con el exfiscal del Estado, el abogado Javier Olea, quien en días pasados aseguró que le dio carpetazo a la investigación por órdenes del gobernador Héctor Astudillo. Hoy Olea responsabiliza de cualquier atentado contra su seguridad al gobierno de Guerrero y al señalado, a Félix Salgado Macedonia. Manifesté que el no judicializar sería una impunidad, ¿no? Me señalaron que no, tuve que hacer caso, pues es el jefe del Ejecutivo. Si fuera desde mi punto de vista estrictamente jurídico, hay suficientes elementos para que un juez de control libre una orden de aprehensión. Sí quiero decir que cualquier, no tengo ningún temor, pero quiero, creo que cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia, pues será culpa del actual gobierno del Estado de Guerrero y de Félix Salgado Macedonia. Gracias. 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 Gracias.